Más información www.mesmerism.com Esta cosa está muy bien, pero lo pueden estar bien, ¿verdad? Ustedes lo pueden estar bien, puede ser más seco, ya tiene golpes en el brazo, ¿verdad? Ustedes, puede haber sido más fallecoso, ¿sí ven la seguridad? Sí, es lo bueno, nos va a salvar esa seguridad, ¿quién estaba manejando? Sí, sí, ya, es que tiene cuidado. Me dicen que ya venían ustedes, ya desde por allá, venían en cuchillo, ¿en prisa o qué? Sí, es que cuando el trato es un barco, lo que se puso frente, lo que se puso que podría ser claro. La cosa es, cuando alguien me puso este, ¿ok? Tienes que darte espacio, tienes que darte espacio. Sí, pero alguien me puso, se puso frente, se puso en frente, se puso un barco, se puso en frente, 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 se puso en frente. Se hubiera pegado a mí, ese friki iba a tocar y no sé si hubiera sido muy importante de eso, pero no sé si hubiera sido muy importante. ¿Pero ustedes ya venían desde allá? ¿Venían con chicas también? Es que si hubiéramos sido mucha pesa y que se hubiéramos dejando, pero si hubiéramos dejando allá, pero acabamos de salir de una base montañana. Pero bueno, aquí ya están niños que no saben segurar si se cargan. ¡Beleza! ¡Gracias!